Giancarlo, ¿para qué tú estás aprendiendo ese esfuerzo? Voy a hacer una comida para ponerme fuerte. Sigan viendo. Caldero, sigan viendo. El aceite, sigan viendo. Un plátano, mi gente. Miren quién pero un plátano mejor que yo. Miren, miren, miren qué flow, miren qué flow, miren qué flow. Miren, miren, miren qué flow tiene ese psicópata plátano. Sigan viendo. Los fritos en el caldero picándolo porque no tenemos dónde echarlos. Sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien, sigan bien. A mí lo que me cura, mi gente, es que cuando la gente ve el video, piensa que yo estoy relajando, que no tengo dónde echar los plátanos. No echa para atrás para que yo vea, miren. Aquí no hay plato. Yo lo mandé a comprar, ok, pero mientras tanto, ya yo estaba grabando y tengo que echarlo así mismo. Picándole y echándole en el caldero. Pero no, mi gente, no se siente bien infeliz. Gracias a Dios de verdad por todo, de verdad. Yo le agradezco mucho a Dios y siempre le doy la gracia. Estoy dando bien y está dando mal. A Dios no se le agradece nada más cuando usted está bien. O nada más cuando está mal y no necesita, o si no, siempre. Así que ya ustedes saben, sigan mal los que no me siguen, sigan viendo y estamos haciendo la psicópata comida para ponerme psicopatamente fuerte. Sigan viendo. Lo frito es un cartón, mi gente, porque me están comprando los platos y todavía no los han traído y se me van a quemar. Sigan viendo. Salame, mi gente. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Queso a freír. Sigan viendo. Sigan viendo. Queso, mi gente. Sigan viendo. Sigan viendo. Salame, mi gente. Sigan viendo. Sigan viendo. Y miren cómo quedó ese plato, mi gente. Está bonito ese plato. No importa cómo lo hicimos, pero bonito, bonito está el plato. Así que ya ustedes saben. Síganmelo con lo que no me siguen. Cuento con su psicópata. Pollo en mi Instagram y en mi canal de YouTube. Así que ya ustedes saben. Sigan viendo. Oye, mi gente. Yo estoy haciendo un psicópata jugo, quita calor. Sí, mi gente. Tengo una psicópata calor que me está matando psicópata mente. Le echamos los psicópata guineo. Sigan viendo. Psicópata agua. Sigan viendo. Azúcar. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Así como esta licuadora, mi gente. Después si esta doña ve este video, no me apretará la licuadora más. Sigan viendo. No pasen a los camiones de la licuadora. Uy, primera. Sigan viendo. Segunda. Sigan viendo. Tercera. Sigan viendo. Ahí. Todos los camiones de la licuadora. Sigan viendo. No lo borre. No lo voy a guardar. Y miren como quedó esa psicópata batida. Nada más miren que flow. Miren que flow. Yo no le voy a nadie, loco. Tengo un calor que me está matando. Síganmelo que no me siguen, mi gente. La doña no me va a apretar la licuadora más. Pero valió la pena porque aquí hay mucho jugo. Así que ya ustedes saben. Sigan viendo. Giancarlo, que tu vas a estar de noche. Prendemos el psicópata a fuego. Sigan viendo. Póndeme el psicópata galdero. Sigan viendo. Un psicópata de chocolate concentrado. Sigan viendo. Tengo el agua. Jueva un poquito. Sigan viendo. Llamo la leche. Sigan viendo. Bajamos los chocolates. Pechón en el caldero. Sigan viendo. Llamo los chocolates, mi gente. Recuerden que tenían como 10 días guardados. Sigan viendo. La canela. Sigan viendo. El psicópata de azúcar. Sigan viendo. El chocolate, mi gente. Sigan viendo. Acá vamos el psicópata de chocolate, mi gente. Aquí estaba mi psicópata amiga mexicana. Por ella se fue. Giancarlo, pero tú esperas para que ella se vaya. ¿Cómo que yo no esperé que ella se vaya? Te mando un psicópata de besito, mi amiga mexicana. Siganme los que no me siguen. Sigan viendo. Giancarlo, ¿cómo tú estás guayando esa yuca? ¿Tú quieres saber para qué yo estoy guayando esa yuca? Sigan viendo. Seguimos guayando la yuca, mi gente. Y todavía yo no me he guayado los dedos. Sigan viendo. Le echamos la sopita, mi gente. Sigan viendo. Hacemos la repita, mi gente. Sigan viendo. Le echamos el caldero, mi gente. Sigan viendo. La volteamos, mi gente. Sigan viendo. Sacamos, mi gente. Sigan viendo. Miren cómo quedó ese plato, mi gente. De nítida y de bonita. Arepita con salami. El flor, la vaina. Siganme los que no me siguen. Cuento con sus psicópata, pollo, mi Instagram. ¿Qué? Sigan viendo. Sigan viendo. Miren. ¿Tú quieres saber para qué yo estoy guayando esa yuca? Sigan viendo. Va a seguir grabando. Sigan viendo. Gracias.